En presencia de autoridades militares y civiles de la cuarta región, fue realizado el acto de ascenso en grados en la Jefatura y Estado Mayor del Cuarto Comando Regional Militar, ubicado en el Departamento de Rivas. El grado militar representa hasta en los generales el más alto compromiso adquirido con nuestro pueblo y la institución. Felicito al capitán José Santo González, a la teniente primero Marcela de Jesús Avilés Tapia y al teniente primero Arelo José Díaz Cortés. Los militares ascendidos recibieron sus grados bajo el compromiso de continuar trabajando para garantizar la seguridad y soberanía del país. Me siento con mayor compromiso con la institución, representando a la mujer nicaragüense y entregándolo todo por la patria. Siempre dando lo mejor de mí en beneficio de la institución. ¿Qué grado recibió usted? Teniente primero. Me siento más comprometido, con mayor responsabilidad, con la tropa, con mi trabajo y tengo que desempeñarlo muy bien, como dice el comandante. Durante el acto se destacaron los principales trabajos realizados en el territorio en cumplimiento de los planes realizados por la unidad militar. Raquel Arce, TV Noticias. Raquel Arce, TV Noticias.